¡Ay, sorry! Si no te gusta mi look, pues jodete, yo no estaba pa' peinarme hoy. ¡Ay, chicas! Mi saludo hipócrita, mensaje de relajación, pero no para ustedes, para mí. Me voy a hacer una pregunta, para no preguntarte a ti. Y tampoco me puedo contestar, así que no me respondas a la pregunta que no te he hecho, no seas babosa. ¡Me pregunto! ¿Los precios de las ropas suben tanto en verano? ¡Me pregunto! Porque es la única forma que yo puedo explicar el por qué mi Instagram está lleno de videos de un montón de pejatos twerking con dos pedazos de trapos encima. Yo estoy apuntada en una página de cocina. Y cuando más yo quiero ver una de esas recetas que yo subo en diaria para yo saber cómo prepararle un arroz con bollo a mi marido, lo único que me salen son cuatro o cinco salamandras fermentadas ahí con ochocientas fotos semidesnudas. Me pregunto, ¿en qué finca compraste a tu novio? ¡Me pregunto! ¿De qué rebaño sacaste tú a tu marido, niña? ¡Tú me entiendes! ¿Quién fue ese? Oye, dile a tu novio que no se meta en esta conversación. Ay, perdóname, niña, pero tu novio tiene que ser un remix de un ternero o un venado con un chivo papujo. Óyeme, porque para aceptar que tú subas esas fotos así tan provocativas. Bueno, provocativas para McDonald's y eso, ¿no? Pues tanto el sexo de grasa y carne podría. Hay que tener 20 o 30 libras de exceso en la cabeza. ¡Ay, pero además a rapastrosa! ¡Me pregunto! Te da tanto la soledad y tan poca la tensión que hace que tú actúes de forma irracional. Pero bueno, también me pregunto, si subieras fotos con los vestuarios de los musulmanes, ¿tuvieras algún like? ¿Ves? Es que esta humanidad está perdida, perdida. ¡Pero no te dejes llevar por eso, niña! Creo que ya terminé. Bye. Muy bonito. Como agua para chocolate, pa' que pegue, pa' que te revate. Otro quiles, si no hay espante.